Hola a todos y bueno, creo que esta este video de la computadora esta a hacer y voy a ver si hago un video y aquí yo también cuenta Google y cuenta Youtube de nuevo ver si aparece o simplemente un video aquí en la computadora o puedo hacer un video ya esto es lo que quería decir así que adiós